Una bienvenida a la ceremonia de inauguración de la muestra museográfica Los valores de la civilización caral, reflexiones del buen espíritu. Saludamos al alcalde de San Isidro, el doctor Augusto Cáceres Viñas, así como también a los miembros del Cuerpo Diplomático en el Perú, la señora Susana Gerson-Jusit, regidora de San Isidro, la señora Zonalito-Esta Altamirano, viceministra de Cultura, la doctora Ruth Shadi Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, miembros de la Zona Arqueológica Caral, vecinos presentes, y vecinos conectados a través de las plataformas virtuales. La muestra histórica, cultural, los valores de la civilización caral, reflexiones para el buen vivir, nos muestra a una de las más antiguas civilizaciones del planeta, desarrollada casi simultáneamente con las de Mesopotamia, Egipto, India y China, entre 3.000 y 1.900 años antes de Cristo. A diferencia de las del viejo mundo, que intercambiaron entre ellas bienes, conocimientos y experiencias, la civilización caral logró un avance sin precedentes en completo aislamiento. Caral es la civilización más antigua de América en relación con Mesoamérica. Data 1.500 años antes que las primeras sociedades complejas, como Monte Albán, y 3.000 años antes que las sociedades que edificaron las reconocidas ciudades mayas. La muestra, los valores de la civilización caral, reflexiones para el buen vivir, está dividida en dos partes, siendo la primera parte sobre la vida en armonía entre los seres humanos y con la naturaleza, que se ubica en las salas del Palacio Municipal y de la Cultura, dividida en seis secuencias que desarrollan temas como asentamientos urbanos, construidos a semejanza de la naturaleza y en armonía con ella, el manejo del territorio andino con visión de cuenca y la importancia de la interacción y el intercambio organización del colectivo social para la ejecución de obras de beneficio compartido, conducidas por autoridades sociales y políticas, y la complementaridad de género y del rol de la mujer. La segunda parte, denominada producción de conocimientos en armonía con el arte en la vida social y la importancia del respeto intercultural, se encuentra en la Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar. Esta parte de la muestra está dividida en cinco secuencias que desarrollan temas como identificación de problemas y búsqueda de soluciones a través de la producción de conocimientos, desarrollo integral del ser humano, el conocimiento y en armonía con el arte y la música en la vida social, registro de la memoria social para las causas de crisis colectivas, para generar reflexiones y afrontar dificultades, interacción social con respecto a la diversidad cultural e ideológica, completando así el circuito de esta exposición museográfica sobre Caral. Esta muestra tendrá sus puertas abiertas desde hoy hasta el 29 de mayo, de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A continuación, invitamos a la doctora Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, a brindar unas palabras. Muy buenas tardes, estimadas autoridades nacionales e internacionales, amigos, amigos, familiares, público en general. Es para nosotros el equipo que venimos trabajando ya casi 30 años en recuperar la historia social y cultural de la civilización Caral. No solamente se está trabajando en la ciudad de Caral. Estamos trabajando en 12 centros urbanos de esta civilización para poder comprender en la comparación cómo fue la formación de ella en los diversos aspectos, qué desarrollos se fueron dando a través del tiempo y qué características en los diversos aspectos económicos, de organización social, política y de producción de conocimientos fueron ellos avanzando a lo largo de casi mil años. Y luego de los mil años de gran prestigio y de colaboración a través de la interacción intercultural con respeto compartido a las otras culturas, a los otros idiomas, después de mil años entró en crisis y nuestra civilización colapsó. Entonces, también estamos en investigaciones multidisciplinarias para comprender a qué se debió después de tanto prestigio y de interacciones interculturales en condiciones pacíficas esa crisis. Y hemos llegado a conocer que el cambio climático que se produjo y causó problemas tan fuertes en nuestra civilización en esta parte del mundo también se dio en los centros urbanos de Mesopotamia del Norte en el mismo periodo. O sea, un cambio climático de efectos planetarios. Está la investigación también allí realizada que nos indica que tuvieron que ser abandonados los centros urbanos para que la gente pudiese sobrevivir. Y eso mismo ocurrió con los centros urbanos de la civilización caral. Entonces, las migraciones se iniciaron de acuerdo a las condiciones y características de vida del territorio de este país, que es mega diverso y muy diferente. Como ustedes conocerán, el agua que viene y ha generado los valles costeños y ha convertido los desiertos arenosos en campos de cultivo proviene del territorio altoandino donde están, pues, los nevados. De esos nevados, solamente el 2.5% del agua proviene hacia la costa y termina en el Océano Pacífico. El 97.5% del agua se va al territorio amazónico y el 0.5% a la cuenca del Titicaca. Entonces, nuestras sociedades, después de las experiencias que habían logrado en el darle identificación a los problemas y buscar solución a estos, no empezaron a ser transbases de cuencas, el trabajo que se inició con la, en el periodo de desarrollos regionales en el norte, pero también con otras tecnologías apropiadas de acuerdo a las condiciones de vida en cada parte del territorio. Y finalmente, con la llegada ya de la cultura occidental y el interés por otra clase de recursos, es que principalmente la minería se fue abandonando los campos de cultivo, las tecnologías apropiadas que se habían creado, etcétera, etcétera. De modo que hay una historia en cada parte del territorio del Perú que debe ser recuperada. La de Caral es la más antigua de sociedades ya complejas con organizaciones internas y que lograron, pues, a lo largo de mil años tener mucha influencia en las poblaciones con otras culturas y con otras características naturales, sociales y culturales, ¿no? Pero es necesario, pues, que la historia nos muestra y debemos conocer, y por eso es que es importante que los sitios arqueológicos no sean destruidos, porque sería como quemar libros que nunca más nadie va a leer, porque hay una investigación que nos es necesaria aplicar para recuperar la información y comprender cómo se manejó este territorio megadiverso del Perú y en ese territorio cómo se adecuaron las condiciones de vida para tener desarrollos más armoniosos y no como vivimos en el presente con fuertes migraciones que se van intensificando hacia las ciudades y en particular a la capital. Si en el año 2000 mil novecientos noventa y ocho apenas teníamos medio millón de habitantes en Lima, en el año 2000, perdón, mil novecientos sesenta teníamos un millón seiscientos mil en Lima y en la actualidad tenemos lamentablemente once millones en Lima, casi la mayor parte de la población del Perú y no hay las condiciones para absorber la fuerza de trabajo de todas las poblaciones que migran. entonces se ha perdido mucho de los valores que nuestras sociedades ancestrales han tenido y eso es importante que lo tengamos en cuenta y por eso la historia no debe quedar solo en los arqueólogos o en los académicos. Esa historia de lo que hemos sido, de lo que somos y de los cambios que debemos procurar deben promoverse en toda la sociedad. Por eso es que el equipo de Caral viene trabajando en exposiciones museográficas que hemos hecho en diversos distritos de Lima y del interior del país. Exposiciones que hemos llevado a Arequipa, a Cusco, a Lambayeque, etcétera, etcétera, porque queremos que la historia sirva para generar reflexiones de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y de lo que debemos hacer para que podamos mitigar los efectos que la migración puede tener hacia las ciudades cuando no hay condiciones para absorber su mano o fuerza de trabajo, ¿no? Y que no haya tanta desigualdad social que termina, pues, en lo que estamos viviendo, ¿no? Que son los asaltos, matanzas y la pérdida de la armonía que se ve con permanente mal uso de los recursos naturales, el petróleo invadiendo por las tierras, la tala de bosques perjudicando la oxigenación hasta del mundo, en el Amazonas y así una serie de aspectos que nosotros requerimos tener en consideración, además de vivir en armonía no solo con la naturaleza sino entre los seres humanos como lo hicieron desde la formación de la civilización caral. No hemos encontrado ciudades amuralladas, no hemos encontrado armas y sí evidencias materiales de esa interacción intercultural superando las diversidades en culturas en idiomas y desde la época caral el idioma quechua logra convertirse en una lengua general de relación y ha permanecido hasta la época inca y hasta la actualidad y lo decían abiertamente los incas tenemos nuestra lengua secreta pero la lengua secreta era de ellos solos la lengua que ellos utilizaban porque la encontraron ampliamente extendida como puede ser el inglés en el día de hoy o otras lenguas ellos la utilizaron como lengua franca o lengua general para esa interacción entre naciones y en condiciones pues que no son como las que nos han transmitido y que la investigación nos está haciendo comprender que ha sido de modo muy distinto con respeto reciprocidad y el vivir adecuadamente sin las dificultades ni el abandono como está ocurriendo ahora del interior del país todas esas tecnologías que José María Arguedas no mencionaba que habían sido creatividad de nuestros antepasados se han dejado de lado y se han perdido entonces Arguedas decía los campos de cultivo de tanto trabajo le costaron acondicionar en este territorio megadiverso atravesado por la cordillera con características naturales tan diferentes ¿por qué los hemos abandonado? ¿por qué no recuperamos para aún vivir más en armonía entre los seres humanos en cada parte del país y no tener pues como vemos ahora casas fantasmas como le llaman los mismos pobladores pueblos abandonados y ciudades que no tienen las condiciones para recibir a la gran cantidad de migrantes entonces esperamos que esta exposición sea pues de interés para todos los visitantes que promovamos que puedan venir para que vean que lo que necesitamos en el presente es conocer cómo se manejó nuestro país en el pasado para poder generar reflexiones y qué cambios serían convenientes aplicar en el presente para tener condiciones de vida más adecuadas compartiendo el buen vivir y no la desigualdad la diferenciación y el vivir de un modo no armónico sino con grandes diferencias nosotros necesitamos combinar la parte del conocimiento en el desarrollo del cerebro con la parte emocional que haga posible que tengamos una armonía como buscaron nuestros antepasados tuvieron expertos en la identificación de problemas y en la creación de la solución de esos problemas en diversos campos de la actividad humana en el campo alimentario agrícola pesquero en el campo de cómo mitigar los efectos de los cambios naturales con estudios muy profundos de la astronomía y del movimiento y cambios astrales y de los efectos que tenían en el planeta en el campo de la ingeniería para mitigar los efectos de los sismos pues vivimos en una zona sísmica y que no estamos aplicando en el presente para poder tener pues la continuidad de la vida y no las afectaciones que hoy vemos ¿no? y así como esos conocimientos el aprovechamiento de la energía del sol el aprovechamiento de la energía del viento y sobre todo la organización de trabajar recíprocamente en lo que les daba condiciones de vida compartidas adecuadas para poder tener ese mensaje de que valió haber vivido que valió haber nacido porque hemos disfrutado el corto tiempo que el ser humano tiene sobre este planeta bueno sin más los invito a ustedes a que puedan en esta exposición no solamente ver lo que se representa como forma sino los contenidos el mensaje y no solo los materiales los museos no son para representación de la habilidad que tuvieron nuestros ancestros con especialistas en artesanía sino para que podamos a través de ellos transmitir la historia con una visión integral una visión que nos haga ver de modo mucho más completo por qué hemos tenido una vida sostenible por esa avanzada forma de vivir en armonía con la naturaleza y entre los seres humanos en relación con las condiciones de vida que en cada parte del mundo se daban y en particular en esta parte atravesada por la cordillera de los años más del 40% y con una serie de cambios periódicos naturales bueno les agradezco por acompañarnos en este momento de la inauguración y los invito también a que puedan extender la información y a través en particular de las redes que ahora tenemos para que se haga posible y se concrete eso y de los periodistas que podamos transmitir la historia que hemos venido recuperando y que se pueda apreciar todos esos elementos que les he venido transmitiendo de cómo fue la vida de ellos cómo fue su organización qué logros han alcanzado al identificar los problemas y al buscar darle solución y cómo lograron lo que se propusieron a través de la planificación de la programación y autoridades no sólo públicas sino también civiles muchísimas gracias por acompañarnos en la inauguración de esta exposición y espero que tenga este impacto para generar pues las reflexiones que los como seres humanos necesitamos para poder también no sólo esperar de las autoridades sino proponer los cambios más adecuados para tener las condiciones de vida que se requieren en esta parte del mundo gracias a todos ustedes agradecemos a la doctora Ruth Shady Solís por sus palabras invitamos ahora a la señora Zonalito de Salta Mirano viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales a brindarnos unas palabras buenas tardes con todas y todos muchísimas gracias Ruth por todo tu trabajo por la invitación por esta exposición museográfica los valores de la civilización caral reflexiones para el buen vivir muchísimas gracias señor alcalde Abuso Cáceres Viñas por sumar esfuerzos para difundir el patrimonio arqueológico de caral patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural de la humanidad creo que Ruth ha sido bastante explícita para hablarnos de todos los valores que tiene la civilización caral y de la necesidad finalmente de que toda esa sabiduría de nuestros antepasados pues la podamos aprender para poner en práctica algunas lecciones en este presente siempre con una mirada hacia el futuro qué lindo es hablar del buen vivir de la armonía de la solidaridad de la reciprocidad de la comunidad ¿no? es importante que eso que no es una utopía sino es una herencia que tenemos y que nos han legado pues sería muy importante que la pongamos en práctica y finalmente resaltemos esos valores para construir un mejor Perú un mejor país siempre desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros esta esta búsqueda de armonía entre los seres humanos con la naturaleza finalmente busca ese bien común que es tan importante ¿no? hay una hay una frase que dijo Ruth que me parece súper importante los sitios arqueológicos no deben ser destruidos porque serían como quemar libros que nadie va a leer yo agregaría algo más si no reconocemos y aprendemos de los muchos de los muchísimos buenos legados de nuestros antepasados vamos a tener alocuciones tan lamentables como la del premier esta mañana en la que para hablar de desarrollo emula a un genocida como Hitler y podría muy fácilmente haber hablado de la civilización de los chancas de los incas y de tantos este y de tantas culturas que tenemos en nuestro país de hombres mujeres que con sus sabidurías han construido una mejor comunidad han construido un mejor manejo una relación de reciprocidad donde hay un trabajo un aini donde hay un trabajo prestado donde ese trabajo se devuelve y se construye desde esa sabiduría creo que es importante pensar en que es posible tener un mejor país teniendo siempre esperanza yo creo que esta muestra los valores de la civilización caral reflexiones para el buen vivir es necesario que la veamos todos y que renovemos esfuerzos desde nuestras diferentes instituciones desde donde estamos para hacer que todas y todas tengan acceso a este conocimiento de nuestras raíces culturales para sentirnos identificados y orgullosos de nuestro pasado pero no solamente orgullosos sino para que eso nos inspire y nos impulse a ser mejores en lo cotidiano en las cosas concretas en la vida ciudadana porque claro reconocemos nuestra diversidad cultural en todo nuestro país y esa es nuestra mayor riqueza y nuestro valor pero en el plano ciudadano todas y todos somos iguales y merecemos respeto y oportunidades así que yo les agradezco y de verdad que soy muy muy contenta de haberse invitado el día de hoy de reconocer el trabajo de Ruth de todo su equipo de que Caral siga siendo ese emblema que nos identifica pero también que se defiende que se defiende y se pone en valor a cada rato muchísimas gracias invitamos ahora al alcalde de San Isidro y doctor Augusto Cáceres Viñas a brindar unas palabras doctor Alejandro Aguinada congresista de la república señora Susana Gerson Jusit regidora de San Isidro señora Solani Tuesta Altamirano viceminista de patrimonio cultural e industrias culturales señores miembros del cuerpo diplomático del Perú doctora Ruth Shaly Solís directora de la zona arqueológica de Caral miembros de la zona arqueológica de Caral vecinos presentes y vecinos conectados a través de las plataformas virtuales para San Isidro es un gran honor un motivo de orgullo poder tener a Caral hoy en nuestro distrito tengo que comentarles que estuvimos pugnando por tener Caral desde antes de la pandemia pero la pandemia nos nos sorprendió y después tenemos ahora el orgullo de poder decir que hemos traído a Caral a San Isidro un pedacito de Caral a San Isidro y con ello un pedazo de la historia de nuestro país en este marco de la conmemoración por los 200 años de nuestra independencia no podemos solamente mirar hacia atrás hacia esos 200 años sería pues un absurdo tenemos que mirar nosotros los peruanos hacia ese proceso iniciático que comienza hace 5000 años atrás ahí empieza la historia de nuestra nación ahí empieza la historia de los peruanos ahí empieza nuestra vida en común en este grandioso hermoso telúrico y fabuloso país que es el Perú y es por eso que es fundamental entender que Caral da inicio no solamente a la cultura del Perú sino que es el proceso es el inicio del proceso de las culturas americanas el Perú tiene el gran privilegio de haber tenido en su tierra a la civilización de Caral iniciada y la iniciación del hombre y de las civilizaciones sudamericanas como tiene el privilegio de haber tenido al imperio del Tahuantinsuyo el más importante imperio de esta parte del continente y es así como Caral como lo mencionaba la doctora Ruth Shady trasciende después de su periodo de apogeo trasciende nuestros arenales y camina por nuestros fabulosos Andes y después cruza los Andes más allá y va formando al hombre que somos hoy en día es por eso que tenemos nosotros que no solamente recordar a Caral no solamente tenemos que conocer a Caral no solamente tenemos que vivir de Caral y con Caral tenemos que recordar que todos somos Caral todos somos Chavín de Huántar todos somos Paracas todos somos Tiahuanaco todos somos Huari todos somos Incas esos somos todos nosotros esa gran identidad que nos da haber nacido en este fabuloso territorio peruano nos hace que conjuguemos en cada uno de nosotros todas y cada una de las culturas que nacieron acá y de los que vinieron posteriormente donde esa hermosa transculturación y ese sincretismo cultural con los españoles con las culturas que vinieron desde Asia con las culturas que vinieron desde África y nos fuimos mezclando para formar el hombre peruano que somos hoy esta es nuestra identidad y este es el punto de partida de nuestra identidad Caral inicia nuestra identidad no debemos venir como dice la doctora Rushady a mirar estos restos arqueológicos como un museo que solamente es para ver esta es cultura viva debemos venir acá para encontrar nuestra identidad para encontrarnos como peruanos que eso es lo que nos falta ahora esa es la gran deficiencia que no hemos podido superar a través de los siglos de podernos sentir nosotros todos idénticos en este país que nos hace idénticos somos uno de los pocos pueblos que desprecia su identidad está teniendo tanta identidad otros países que tienen el día del pavo son y se sienten con sus símbolos más idénticos y nosotros teniendo civilizaciones portentosas civilizaciones fabulosas las dejamos de lado y no queremos reconocernos como tales esa es una de las grandes desgracias del Perú de hoy donde otros encuentran coincidencias en el Perú buscamos ahora las diferencias donde otros acortan las distancias para sentirse más unidos nosotros hacemos y agrandamos las distancias para sentirnos más lejos de los peruanos entre nosotros mismos y eso de ahí es lo que Caral nos tiene que enseñar lo que Caral enseña por supuesto la gran civilización de Caral sin murallas sin armas sin armas de guerra abierta a todos donde lo que se encontraron a diferencia de armas fueron instrumentos musicales donde se vivía en armonía para después nosotros buscar cómo estar absolutamente disarmónicos cómo es posible que un pueblo con una grandeza cultural tan grande cómo es posible que un pueblo con una identidad tan cortentosa no mire hacia atrás a su pasado para no cometer los errores que nos hacen que nuestro futuro sea incierto esto queridos y estimados amigos que están acá acompañándonos en nuestra muestra es parte de lo que la municipalidad de San Isidro quiere darle a los vecinos de San Isidro y a los vecinos de Lima y a los vecinos del Perú y a los vecinos de todas las naciones que nos vengan a visitar a nuestro distrito estamos en el bosque del olivar también un bosque ancestral que tiene olivos de casi 500 años el Perú es esa suma paulatina y progresiva de cosas grandes y hermosas que hemos ido construyendo a través de los tiempos y que hoy renegamos de ellas es inconcebible que en un país tan tan poderoso en cultura todos nos queramos sentir diferentes nadie reconozca que esta tierra nos hizo iguales nadie quiera reconocer que estas culturas nos pertenecen a todos Caral le pertenece al que vive en Supe como al que vive en el pueblo más alejado del Amazonas como al que está en la frontera más cercana a Bolivia a todos nos pertenece Caral como nos pertenece Tiahuanaco como nos pertenece en la cultura del Tahuantinsuyo Paracas Chavín Guari y todas esas culturas que a través de los horizontes culturales se fueron forjando y formando en nuestra tierra ese es lo que tenemos que cambiar tenemos que cambiar y dar un pase de página para poder dar un viraje de 180 grados en esta concepción de peruanidad en este mestizaje cultural y en este mestizo que somos todos los peruanos en donde todos somos iguales y esa igualdad tiene que trans ocurrir en el paso del tiempo y tiene que ser vista por todos como una gran oportunidad y esto queridos amigos lo hizo Caral y esto se forjó en Caral acá inició el Perú en Caral no detrás de esta puerta por supuesto sino en la representación que hemos querido traer para que recordemos eso para que después todos nos animemos a ir a Caral para que todos nos animemos a visitar verdaderamente Caral y todo su desarrollo de la mano de la doctora a quien conozco desde hace mucho tiempo estuvimos hace mucho tiempo diseñando a ver si podíamos hacer el perfil del político peruano del siglo 21 y verdaderamente creo que lo esbozamos pero nadie lo leyó y creo que ese esfuerzo de la doctora y de todo el equipo que la acompaña porque ella representa un gran equipo es un esfuerzo que no solamente tenemos que admirar y reconocer sino que tenemos que seguir busquemos nuestras raíces encontremos nuestras raíces permanentemente y cuando miremos y encontremos a otro peruano igual que nosotros así sea el gringo y nosotros morenos así sea el alto y nosotros bajos así sea el hombre y sea mujer la otra sea mujer así alguien sea de diferente sitio de Huancayo y el otro sea pues de Amazonas cuando lo encontremos démonos la mano de manera distinta a la que nos damos hoy tratemos de buscar una cultura de entendimiento que hubo en Caral tratemos de encontrar que en esa migración que hoy es el regreso del hombre del Ande hacia la costa está la riqueza de nuestro país está la riqueza de nuestra nación y ahí a partir de ahí construiremos un nuevo país un Perú diferente un Perú distinto en la cual todos converjamos a trabajar juntos por un destino común identificarnos como peruanos es fundamental para poder encontrar la vía en común para dejar de lado todo aquello que nos diferencia que es tan poco y trabajar con todo aquello que nos es común que es tanto que es mucho que es fabuloso cuando podamos hacer eso cuando tengamos la visión de que eso es posible pues el Perú se habrá sanado el Perú habrá encontrado esa armonía de hace 5.000 años y podremos construir una cultura que ojalá dure más de mil de los que duró Caral muchas gracias doctora muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes agradecemos las palabras del alcalde de San Isidro el doctor Augusto Cáceres Viñas acto seguido invitamos al alcalde de San Isidro el doctor Augusto Cáceres Viñas a la doctora Ruth Chadi Solís directora de la zona arqueológica Caral a la señora Zona Lituesta viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales a realizar el corte de cinta que da por inaugurada esta muestra museográfica y e e y 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 Gracias. 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 ¿Cuál es el intercambio transversal? ¿Ocorren? ¿Cuál es el intercambio transversal? ¿Dónde se ubican los centros urbanos más grandes de esta civilización? Están ubicados en el Valle de Supe. En este valle se han identificado 25 centros urbanos. Entre los más destacados están ubicados en la región media-baja. Y el más grande y importante de todos ellos es la ciudad sagrada de Caranjo. Está ubicado en el Valle de Supe. Acá podemos ver una imagen aérea de esta zona central. Para mirar a la zona capital de la ciudad de Caranjo. Y esta es una imagen muy importante, una imagen aérea de la ciudad sagrada de Caranjo. Donde podemos ver que ellos tuvieron una imagen urbana de mucho conocimiento. Caranjo es una inspiración para un futuro material. Esa es la imagen es la imagen de la ciudad de Caranjo. ¿Por qué? Podemos comparar estos centros urbanos con la manera en la que hemos sido construidos en nuestras ciudades actuales. Donde en diversos periodos, los fenómenos que son los niños, la niña, prácticamente pone en jaque a nuestras ciudades sin embargo esos centros urbanos se conservan después de 5.000 años atravesando diversos periodos de sismos, terremotos o grandes eventos climatológicos sin embargo aún siguen en tiempo este es un ejemplo para nosotros es destacar esta sociedad tuvo una visión una visión que desarrolló a través de la cuenca esta obra en la cuenca de Valle de Supe y donde están ubicados los centros urbanos 25 centros urbanos y cómo se interrelacionan entre sí y además con otros valles de esta región entonces esta visión de cuenca es muy importante esto le favoreció para poder tener recursos de diversas zonas ecológicas poder intercambiar no solamente productos de seguridad con el valle sino también con otras regiones adicionales y además el intercambio de conocimientos fue muy importante esta forma es muy simbólica que es una red de pesca pero representa la iglesia de la ciudad del valle que es una red para un instrumento que es una pesquera que ya hubo un campo de algodón que se viene del valle perfecto no coordinamos coordinamos para poder apoyar y esta señora que ahorita para la civilización ¿qué tal? bien vamos vamos a acompañarnos sí solamente quiero destacar esta parte esta posición contiene recursos lúdicos interactivos para que la familia los niños los jóvenes puedan también tener recursos tecnológicos puedan tomarse fotos puedan tomarse selfies ¿no? contiene códigos QR donde haya realidad aumentada entonces esta es una posición muy dinámica con información didáctica y actualizada de las investigaciones en general vamos por acá bien amigos de RTV San Marcos de esta manera se da inaugurada la exposición museográfica los valores de la civilización reflexiones para el buen vivir no han podido ellos tener esa tecnología tan avanzada entonces es un conocimiento que ellos han ido mejorando a través del tiempo y ahora que la FAO ha considerado que el Perú es el representante para lo que tiene que ver que como recurso marino y haga pesquero no recurso pesquero ahora nos está pidiendo que Áspero pueda recibir a todos los organizados el primer evento que se va a hacer en Áspero la ciudad pesquera las redes empezaron siendo de cabulla cuando se habitó el Áspero más o menos hace 5.800 años antes de Cristo antes del desarrollo de la civilización no las redes eran de cabulla pero cuando entraron en una complementariedad con los agricultores empezaron a hacer las redes ya de algodón por eso ese es el intercambio entre pecadores pescadores y agricultores los agricultores les daban el algodón y ya sus redes eran de algodón mucho más fácil para sacar cardúmenes ya y no estar solamente con pequeñas a pequeños anzuelos no especies grandes sí y los cardúmenes eran de anchoveta la anchoveta tiene una cantidad de propiedades sobre todo proteínas que querían para poder superar los problemas que tuvimos colombianos en esta época con tanta anemia hemos hecho eventos allá en SUPE con médicos y invitamos a la población para que conocieran todas las propiedades de la anchoveta ¿para que garantizar la seguridad calibrada y dando proteínas para la remuneración? no además que ellos enviaban la anchoveta no solamente era para alimento de la costa le enviaban a la sierra y a la selva hemos encontrado fotografías de los costalillos de anchovetas deshidratadas que hasta el siglo que su industria requería pero luego ahora cuando yo le pregunto y consume la anchoveta no porque es alimento de animales les han hecho creer que se procesa para dar de comer a los pollos en la gran 70% de proteína más que cualquier otro alimento y ahora los niños con 40 50% de problemas de falta de proteína ¿cómo van a poder estudiar y tener buenos resultados si esa anemia les va a limitar? si la deshidrataban con sal no, no, no cantidades las sacaban en carlúmen es una cosa bien interesante la cantidad de riesgo porque hemos hablado de esta forma de conserva que vienen desde el grano desde el grano si por supuesto el 90% de las proteínas consumidas por las poblaciones de los centros urbanos que estamos trabajando es anchoveta el 90% se arvina un poco menos y normalmente lo que predomina más y además la parte y eso a los niños el cerebro crece más también es que si tiene proteína como acá apliquen ustedes la proteína el 70% hace que no haya anemia porque tiene la proteína anemia y es uno de los alimentos con más sal de nivel de proteína la carne tiene 14 para acá las ollas que es el otro que tiene alimento es vegetal 40% entonces esto genera reflexión en los padres para que los alimentos de los hijos sean adecuados bien amigos de RTG San Marcos esas fueron las palabras de la doctora Ruth Shady explicándonos acerca de las actividades económicas que se realizaba en la actividad en la ciudadela bueno la gran civilización de Caral bien amigos de RTG San Marcos ahí se encuentra la doctora Ruth Shady en particular en los colegios también desde la educación básica que vengan a necesitar la exposición para que conozcan los valores que ha tenido nuestra civilización la preocupación por una nutrición adecuada para que se desarrolle el ser humano de manera armoniosa y no solamente la preocupación por el conocimiento sino por esa vinculación con el desarrollo también artístico para que haya una combinación armoniosa entre lo cognitivo y lo emocional y eso que significa el reconocer que somos todos seres humanos y debemos colaborar entre todos para tener condiciones de vida adecuadas pero además de eso estamos presentando los valores que los van a ver después donde ellos identificaban problemas para buscarle solución a esos problemas y son admiración de expertos del mundo actualmente cuando han conocido de las tecnologías sismo resistente que la van a replicar en Japón 5 mil años después según me han dicho los ingenieros japoneses cuando han conocido sobre el uso del aire como manejaban la energía del viento entonces me dijeron que ese conocimiento en Europa y el resto del mundo recién en 1797 eso se llama mecánica de fluido y que ese principio de Venturi como esta gente ya lo tenía hace 5 mil años doctora me dijo el físico norteamericano y usted ha publicado esto en una revista científica de ciencias yo le dije que no en una revista de arqueología del Perú y me dijo no tiene que ser en ciencia para que se conozca que acá en Perú ha habido producción de conocimiento científico yo creo que eso es valiosísimo porque siempre estamos pensando que todo lo que viene de afuera vale más de lo que podemos crear nosotros y eso hay que sacarlo tenemos las condiciones humanas hemos creado la civilización de Caracas una de las más antiguas del mundo entonces también en el presente podemos crear todo aquello que se requiera para el desarrollo de nuestra sociedad ese es el mensaje señor si hemos sido una de las civilizaciones más antiguas del mundo podemos ser países desarrollados en el presente también acá porque las condiciones humanas las tenemos doctora doctora disculpe quisiera saber después de 25 años de ser descubierta de qué manera cree usted que la civilización de Caracas puede contribuir a la recuperación de la vida de nuestro país bueno yo considero que la civilización de Caracas como todos los otros de San Marcos también les comentamos que el día de hoy también se encuentra presente el vicerector el vicerector de de posgrado el doctor José Niño Montero quien también está presente aquí en la exposición museográfica de los valores de la civilización que hará reflexiones para el buen vivir bien doctor quisiéramos saber su apreciación y su opinión acerca de la labor que realiza la doctora Ruth Shady aquí en este proyecto en el proyecto Caral como investigadora y como docente San Marcos bueno muy grato de estar presente en esta reunión la doctora Ruth Shady es una destacada profesora de la universidad y ella es una de las que ha impulsado el estudio de la ciudad de Caral gracias a ella Caral se conoce en el mundo y ella como docente San Marquina también ha hecho que San Marcos sea partícipe de esta noticia de este acontecimiento de la presencia de Caral y su mensaje para la nueva generación y sobremanera me alegra estar presente porque esta es una muestra que se hace en el corazón de Lima para que los limeños puedan conocer lo que nuestros antepasados hace 5 mil años ya construyeron y el mensaje que han dejado para nuestros tiempos y la invitación a reflexionar para en base a esos hallazgos trasladarlos a la época actual y como dice el mensaje vivir mejor creo yo que la presencia de San Marcos a través mía como vicerector de investigación y pobrado es traer el saludo de la actual gestión que encabeza la doctora Geri Ramón a la doctora Ruxadi felicitándola y felicitando a la comunidad sanesilina por esta notable iniciativa bien muchísimas gracias doctor Niño bien continuamos amigos de RTV San Marcos con este recorrido aquí en la exposición museográfica los valores de la civilización caral reflexiones para el buen vivir bien vamos a seguir acompañando a la doctora Ruxadi en los espacios de esta grandiosa exposición mientras ella nos brinda algunas explicaciones y declaraciones sobre este gran proyecto de la civilización caral bien amigos de RTV San Marcos ahí podemos observar todas las exposiciones incluyendo también grandes infografías cabe destacar también que esta exposición museográfica cuenta con grandes aplicativos tecnológicos donde ustedes podrán interactuar interactuar junto con él y descubrir más detalles acerca de la civilización de caral aquí también podemos encontrar algunos bienes de prestigio y adornos personales utilizados en aquella época en la comunidad de caral aquí también vemos algunas esculturas de arcilla no no cosida exactamente son algunas figuras y representaciones de más habitantes y personas en la civilización de caral bien por aquí vamos a observar el diseño arquitectónico de la civilización caral bien aquí se encuentra la doctora Ruchadi brindando una exposición importante sobre la civilización de caral objetos de chile se han encontrado en los militares de la historia de la historia de la historia nacionalista y continuamente también se han encontrado materiales en el Ecuador entonces ha habido pues una relación transversal y también a larga distancia utilizando no solamente el campañal terrestre sino la ruta marítima y además la ruta frutera por eso hasta la época inca mencionaban que llegaban a justo ya los piratas del callal y pereceras como que no conocían bien amigos de RTV San Marcos de esta manera concluye la primera parte del recorrido de esta exposición museográfica aquí en el Palacio Municipal y de la Cultura de San Isidro bien vamos a ver si podemos conversar un poco con la doctora Ruchadi es parte de la comisión avancen por favor bien amigos de RTV San Marcos ya nuestra autoridad junto con los asistentes el alcalde de San Isidro y la doctora Ruchadi se encuentran saliendo del Palacio Municipal y de la Cultura de San Isidro para dirigirse hacia la segunda instalación donde se llevará a cabo el segundo recorrido de esta importante exposición museográfica gracias doctor hasta luego de San Isidro de San Isidro No, no, no. 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 No, no.